Hola a todas, bienvenidas a Entretelas. Hoy les traigo el video que les prometí la ocasión anterior y es la información simple y práctica de qué aguja utilizar para cada proyecto de costura o qué aguja utiliza la máquina de coser casera. Pero esta información va de la mano con qué tipo de tela vas a utilizar para crear tus proyectos. No podemos hacer uso o la selección de una aguja correcta si tú no tienes la menor idea de qué tipo de tela vas a estar trabajando. Entonces yo te tengo aquí algunos ejemplos de telas y te voy a explicar también más o menos de qué relación tiene cierto tipo de tela con cierto tipo de aguja para que tú puedas elegir con facilidad y sin tener tanto problema con que se te brinca la puntada, con que se quebró la aguja, con que no sabes cuál elegir de tanta variedad que hay en el mercado. Quédate a ver el video hasta el final y no te olvides de por favor suscribirte, regalarme un like en el video para que llegue a más personas y si crees que a alguien de tu círculo social o cercano le sería de utilidad esta información, por favor compártelo el video. Vamos a comenzar. Bueno, iniciamos chicas. Básicamente una tela es el tejido de hilos de forma vertical y horizontal. Las va a ver de tres tipos, las telas de punto, las telas planas y los no tejidos. La información que yo te voy a dar aquí es para que básicamente tú puedas ir a la tienda de telas y decir, esta tela me va a servir para mi proyecto y la voy a coser con esta aguja. Voy a irme a algo más práctico, no tan técnico, no tan rebuscado, ¿sale? Recuerden que estamos aprendiendo costura básica. Bueno, tengo aquí ejemplos. Estas son telas planas. Este es un tipo de raso y aquí tengo un tipo de algodón combinado con poliéster. El hilo de una... Las telas siempre van a tener tres sentidos. El hilo de la tela, contra hilo y bies, que va a ser como formando un ángulo transversal, ¿sale? El hilo de la tela va a ser la parte donde viene marcada la tela para que tú te la midan. Ves que cuando vas a comprar telas te empiezan a medir tus metros de tela que vas a llevar. Bueno, esta parte es el hilo de la tela. El contra hilo, pues va a ser el lado contrario y el bies. Cuando tú cortas un bies, se va a cortar atravesado porque de esta forma tendrá cierta elasticidad la tela que te permitirá ir acomodando las costuras, ya sea en cuellos, sisas y demás curvas. Bueno, las telas planas son las que no estiran ni al hilo ni al contra hilo. Después vamos a tener las telas que son de punto. Estas telas son las licras que van a estirar al hilo, al contra hilo y al bies. Estas podemos encontrar gran variedad de licras, tanto en algodón como con poliéster, como de trajes de baño, infinidad de telas alicradas y también están estas que son los mesh. También estiran al hilo y al contra hilo. Un poco menos, pero también estiran y al bies de igual forma. Estas que tenemos acá son ejemplos de telas no tejidas. Este es fieltro. En algunos países todas las telas que yo les estoy mostrando aquí, incluso en otras tiendas, van a tener distintos nombres. Pero espero que por la apreciación en cámara te puedas dar una idea. Tú también date una escapada a la tienda de telas y empieza a observarlas, empieza a tocarlas para que puedas ir distinguiendo los diferentes tipos de telas. Este es el fieltro. También van a entrar los vinipiel o tejidos, perdón, no tejidos, que son cueros de origen animal o de origen sintético, como en este caso, que es un vinipiel. También van a entrar los pellones o pelones, como los conocen en algunos otros países. De ese no te tengo ejemplo acá, pero creo que es una tela muy básica y si no, búscala con ese nombre y verás que la vas a encontrar. Bueno, ahora que ya te di la introducción de los tipos de tela que puedes encontrar o que puedes utilizar para tus proyectos, vamos a hablar sobre las agujas. Yo tengo aquí una variedad de agujas que son las que tengo acceso fácil, o sea, que tengo fácil acceso a ellas, que yo puedo ir a una mercería, que puedo ir a una tienda de telas y las voy a encontrar fácilmente, ¿sale? Se dividen por números. Hay agujas del 9, 11, 14, 16 y número 18. En algunas agujas traen en la parte trasera una guía de para qué tela sirve, ¿sale? No todas las agujas la van a traer, pero sí la mayoría. Entonces, acá te va a decir que la número 9 se va a utilizar para tejidos finos, perdón, muy finos, que la número 11 para finos, la número 14 para medianos, 16 para gruesos y 18 para muy gruesos. Se va a emplear la lógica de entre más grueso sea el tejido o entre más capas de tela vaya yo a coser a la vez, voy a utilizar un calibre mayor. También hay ocasiones que se nos salta la puntada, que nos da brincos, que no podemos coser sobre todo las telas de punto, que son las licras, recuerden. Para este tipo de tela yo prefiero utilizar aguja del número 9 y la aguja del número 11. Son los dos números que me van a facilitar ese trabajo. Estas que están aquí son pues de la misma marca, bueno, esta marca anteriormente venía así su presentación, ahora la cambiaron así, no sé si tienen algún convenio con marcas, no sé, pero la calidad sigue siendo buena. Estas son igual, número 9, ambas diferentes presentaciones. Y estas son número 11, diferentes presentaciones también. Las tres, pero las tres funcionan igual, son número 11. Yo te recomiendo que si tienes acceso a las agujas originales de tu máquina coser es mucho mejor. Cuando una compra una aguja de muy mala calidad, cuando se nos llega a partir mientras estamos cosiendo, salen volando pedazos y pueden causarnos accidentes. Esto sería también una forma de cuidarnos a nosotras mismas mientras estamos trabajando. Una buena aguja lo que va a hacer es que se parte y una parte queda detenida en la máquina y otra queda detenida en el hilo. Agujas que son de muy mala calidad, se hacen en muchos pedacitos y salen volando por todas partes. Entonces, por eso yo te aconsejo que inviertas en agujas buenas. Yo, cuando no encuentro las de mi marca, de mi máquina, recurro a estas que yo ya las he probado y me salen muy buenas. Entonces, ahora vamos con las agujas número 14. Esta es como que universal. Con esta aguja prácticamente puedes coser hasta licra, porque yo lo he hecho, pero también va a depender mucho de tu máquina, de la tensión que utilices, de si la licra se presta o no, de si la vas a coser al hilo o al contra hilo. Tienes que ir viendo, por eso es importante que conozcas los diferentes números y que siempre trates de tener cuando menos un paquete por número en tu casa, porque si estás cosiendo, no sé, con la del número 14 y no te funcionó, puedes bajarle a la del número 11. O si viste que la del número 14 se rompió, pues entonces me voy a pasar a la número 16. Telas que son como el raso, las puedes coser también con los números 11 y 9, porque son telas que suelen rasgarse muy fácilmente o que suelen ser muy delicadas y si haces una puntadita mal, se van a ir los hilos y te va a dejar marcas en tu proyecto. Para que tengas también una presentación más bonita, más prolija, pues te recomiendo utilizar agujas finas. Después vamos a tener agujas número 16 y número 18, que son para tejidos gruesos, acá lo dice, y tejidos muy gruesos, ¿sale? Aquí te indica que puedes coser mezclilla gruesa y colchas y con esta puedes coser tejidos que son, por ejemplo, no sé, vas a coser un algodón con poliéster, pero vas a hacer un proyecto que requiera varias capas. Puedes emplear la aguja número 16 o vas a coser tal vez una mezclilla que sea delgada, que tiene cierto stretch, la 16 te puede servir. Ya si es una mezclilla de vaquero, una loneta, puedes emplear la número 18, porque como te expliqué hace un momento, vas a prevenir que se quiebre fácilmente, vas a cuidar también tu equipo de trabajo, porque no lo vas a estar forzando, porque va a tener la aguja adecuada y pues también vamos a prevenir que salgan volando pedazos al utilizar una buena marca de agujas y el calibre correcto. También nos van a servir para este tipo de telas que son más de fiesta ya para vestidos de noche, como son lentejuelas o que vienen con más decoraciones. Puedes utilizar estas igual, la número 16 y la número 18. Yo te aconsejo que tomes nota, le pongas pausa al video y anotes, por ejemplo, desde la número 9 hasta la número 18, para que tú lo tengas a la mano o puedes volver a ver el video y decir, ok, la 9 me sirvió, me dijo Ingrid que me sirvió para los tejidos delgaditos, la número 11, para tal y así, ¿sale? Para que tengas esa información a la mano. Luego también te voy a dar información extra. Para este tipo de telas, esto no lo traen las guías de acá atrás, ¿sale? Este tipo de telas que son organzas, que son tulle, son telas más finitas, más delgaditas. La lógica, ¿qué te dice? Obviamente utilizarías una aguja 9 o una aguja número 11. Y así es como funcionan las agujas y las telas. No tienes que hacerte tantos rollos en tu cabeza, no tienes que decir, ay, a ver, ¿cuál? No sé, ¿por dónde empiezo? Es muy fácil. Es 9, que es el número más pequeño para tejidos delgados, para tejidos livianos y costuras de una, dos, máximo tres capas. Ya de ahí, si va a aumentar el calibre de la tela, va a aumentar el calibre de la aguja. Es muy fácil. Te comenté que existen también las agujas gemelas. Las agujas gemelas también van a venir en numeración, igual para tejidos finos y para tejidos más gruesos. Viene un segundo número que es para determinar la separación entre aguja y aguja. Yo no tengo acá los paquetes porque honestamente estas agujas son algo caras. Por ejemplo, si un paquete de estas te cuesta 30 pesos mexicanos, una sola aguja de estas te puede costar entre 40 y 90 pesos, solo una aguja. Estas ya son algo usaditas, las tengo guardadas, pero ya no tengo su empaque para mostrártelo. Entonces, estas, si quieres, en el próximo video también te puedo enseñar a utilizarlas. Se utiliza en la máquina casera, nos deja un bonito acabado, tanto puede ser en los bordes de las playeras, en bajos de pantalón y de ese estilo de cosas. Aquí te las dejo para que las conozcas. Y pues bueno, esto fue todo. Yo espero haber sido clara, no haberte rebuscado tanto. Quise hacerlo de una manera simple, de una manera que tú puedas comprenderlo sin ponerte exceso de información. No sé si me doy a entender. Déjame un comentario, cualquier duda que tengas. Ya sabes que igual me puedes escribir por Instagram. Te lo voy a dejar anotado aquí abajito para que me puedas ir a seguir. Y si tienes duda con toda confianza, escríbeme un mensaje o déjame un comentario aquí abajo, que yo siempre trato de estar al pendiente de sus dudas y responderlas. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y darle like, sobre todo si conocen a alguien que sea de su interés, compartanles este video. Hasta la próxima, chicas.